Amor en secreto La silencia que queda en mi almohada No me vuelve negro De un beso en la boca Seguir de los pasos Hacerme tu sombra Guardarme tu nombre Apretando los dientes Cadenas de fuego Quemando mi grande Señor amante Que me arrastra De encarcelar Como el viento Usted me lleva cualquier parte Amante Mío Me devora como el fuego Y de su ambiente Este mundo compartimos Señor amante Tan presente Están de vida Una historia entre nosotros Tan prohibida Mi cual amante No me creas el delito más hermoso y más sentido que es amor ser Me queda en el cuerpo tu gusto o triunfo Metir que has estado en casa de amigos Volver a esperarte golpeando mi puerta Sentirte tan mío y yo tan en prueba Yo revuelvo el tenero de un beso en la boca Seguirme los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre apretando los dientes Cadenas de fuego quemando mi mente Señor amante Que mi rastro me cancela y como el viento usted me lleva a cualquier parte Un amante mío Me devora como el fuego y beso a beso este mundo tan malvido Señor amante Los presentes en mi vida Una historia entre nosotros tan prohibida Mi buen amante Cometemos el venido más hermoso y más sentido que es amor ser Señor amante Que mi rastro me cancela y como el viento usted me lleva a cualquier parte Un amante mío Me devora como el fuego y beso a beso este mundo tan malvido Un amante mío